Yo quiero amarte sin confundirme contigo, escucharte siempre sin juzgarte, aceptarte sin condición alguna, saber acompañarte sin invadir tu intimidad, a veces convencerte, pero nunca vencerte, invitarte sin imponerte mi preferencia, siempre apreciarte sin calificarte y aprender a corregirte sin hacerte sentir mal, ayudarte sin humillarte, apoyarte sin hacerte minusválido, poder apartarme de ti sin sentirme culpable y que tú puedas alejarte de mí sin que yo te culpe, ser yo siempre contigo y dejarte ser siempre tú sin estorbar tu personal proyecto, aceptar lo que tú me quieras dar y poder darte lo que esperas de mí, así, sin fingimientos, ni temor, ni culpa, podremos caminar juntos y libres por la vida hacia la eternidad.